Hey, ¿qué onda? Estamos aquí de regreso y el día de hoy les traigo la reseña de The Fifth Way de Rick Jansky. Este libro me encantó, no saben cuánto. Sufrí mucho leyendo porque no sabían qué onda. Y se ha convertido creo que en mi top 1 de este año. Este libro nos habla sobre una invasión a alguien en la cual un día en Estados Unidos, normal porque ya saben que todo pasa en Estados Unidos, y llega la nave madre a Estados Unidos y pues el gobierno se queda así de Hola, sí, vemos que estás viniendo para acá, pero nosotros queremos paz. Amigos, sí, amigos, sí. Y entonces los extraterrestres responden así de Silencio total. Entonces pasa un rato y no pasa nada. O sea, los extraterrestres están ahí arriba y no sabemos qué pasó hasta que de pronto ¡Bim! Así, se va la electricidad en todo el mundo. O sea, se va la electricidad, los aviones caen, la gente ve cómo se estrellan las cosas, porque pues, imagínate, vas a ver un avión, se va la electricidad, te caes obviamente. Entonces, pasan como 10 días, no me acuerdo bien, y llega la segunda ola que es un tsunami y entonces te quedas así de... Y así van pasando varias cosas, así que ya no les quiero decir más porque siento que los voy a explicar, pero esas son como que las principales. Incluso aquí al principio les dicen así de, mira, la first wave, la second wave, ¿sí? Nuestra protagonista es Cassie y es contado mayormente por ella, pero conforme va avanzando el libro vas viendo otras perspectivas que otra más fuerte es como de un soldado, no les voy a decir quién es soldado, porque es muy importante. Y bueno, ella estaba en su escuela y todo eso cuando empieza a pasar eso y ella, su familia era de las que pensaban que según los extraterrestres venían en son de paz y venían a ayudarnos, pero ella no lo pensaba así, sino que su papá decía, es como en Star Trek o en Star Wars, vamos a hacer una evolución y ellos vienen a enseñarnos, y ella así de bitchless, piensa, pero no. Y ya entonces vamos viendo, ya después de que pasaron cuatro olas, o sea, son cuatro olas las que van pasando y ella ya es un mundo así donde estaba así y todo eso. Y entonces yo la verdad no sabía qué pensar porque al principio está dividida en partes porque les digo que lo cuentan en varias perspectivas. O sea, al principio casi te dicen, no, pues shalala, pasó esto, yo viví esto, que no sé qué. Y entonces tú tienes como que la idea fija de quiénes son los malos. Pero luego vas a leer otra perspectiva y te quedas así de, what? No, no es cierto. ¿Cómo? O sea, estuve como en tres partes del libro así yo de, pero, pero si él estaba en el principio, pero él era así. Y entonces este libro la verdad me gustó porque me hizo pensar mucho y yo no sabía quién confiar. Yo la verdad creo que si estuviera en una invasión alien, creo que no sabría qué hacer. Yo siento que me gustaría ser como casi que lo, lo afrentó muy bien. Y también está su hermano que ella cuida y entonces vemos como ella es la, como que la líder y trata de hacer todo para proteger a su hermano. Pero si la verdad a mí el libro me encantó, ya sé que van a ser una película, estoy muy emocionada de ello y quisiera que alguien más de ustedes que lo haya leído me diga aquí abajo para fonderlear con ustedes porque no he oído a nadie, aparte de los booktubers gringos que por ellos es que lo vi y todos ellos lo están amando el libro, que para poder platicar y decir así de, no, por Dios, yo no sabía que iba a pasar eso o así. Y entonces me gustaría mucho. Y pues sí, esa es la reseña de The Fifth Way de Rick Jansen. La verdad, la gente que lee en inglés se lo recomiendo mucho, está muy bueno, se van a divertir y van a estar así como que no sabrán, me gustaría saber ustedes qué pensarían todo esto. Y pues por eso les dejo la pregunta, díganme en los comentarios, si estuviéramos en una diversión de Alien, ¿qué pensarían ustedes? ¿Creen que sobrevivirían? ¿Qué creen que harían? Me gustaría saber y poderle variar a esto. Por otro lado, les quiero dar el avance de mi readathon y bueno, pues yo ya acabé The Dark is Mind, The Next Me Request, el libro me gustó mucho. No, no me gustó, o sea, tuvo una parte, leí cuatro estrellas de cinco en Woodridge porque no me convenció tanto, pero sí me gustó mucho la trama y todo eso y al final he estado tan wow, espero que llegue noviembre rápido, que sale el segundo. Y ya voy a empezar al rato, en la tardecita, Under the Near Sky de Rick Jansen. Entonces a ver cómo me va, quisiera ver que ustedes me dejen sus video respuestas de cómo van en su actualización, si hacen video y cosas así, o en los comentarios me digan ustedes cómo van en su readathon. Y por otro lado, les quería decir que mañana voy a hacer el video de preguntas porque ya vi que ya tengo varias preguntas, entonces siento que estoy ya bien en la cantidad, así que esperen mañana el video de las preguntas. Y pues sí, recuerden que tengo Facebook, Twitter, Woodridge y mi blog y que todos los links se los dejo en el turrudo aquí abajo y que estás imaginando con los libros. Yo soy Adriana y nos vemos mañana con un siguiente video. Bye.